Hola mis queridas amigas y amigos, estoy muy emocionada porque al fin ya estamos en casa después de tres meses que estuvimos por ahí y ya tengo dos meses y medio de la cirugía por el derrame cerebral que tuve y para celebrar esto vamos a hacer un rico mole casero los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes necesitamos media taza de nuez, media taza de almendras, media taza de cacahuate ya pelada se lo compramos en el mercado aquí tenemos chiles tengo cuatro chiles anchos cuatro chiles pasilla cuatro chiles mulatos y cuatro chiles morita miren también pueden utilizar si quieren que quede picocito el chile chipotle aquí está el chile morita así lo compré en bolsa el chile ancho el chile pasilla y así en el super conseguí todos los chiles necesitamos seis dientes de ajo, una varita de canela, seis clavos de olor, dos pimientas gordas, media cucharadita de comino molido y una cucharadita y media de anís necesitamos media taza de pasitas, media cebolla blanca, de esto voy a utilizar medio bolillo, media taza de galletas de animalitos, dos plátanos machos también pueden utilizar plátano largo, aquí tengo tres cuartos de taza de ajonjolí y vamos al procedimiento también vamos a utilizar una tablita de chocolate la que ustedes les acostumbren a mí me encanta este chocolate abuelita entonces una tablilla si ustedes les gusta que tengan más sabor le pueden poner una y media o dos también si les gusta que se sienta mucho el chocolate miren aquí tengo un pollo y medio que ya está listo recuerden que se cuece con el agua, con las hierbas que acostumbran a usar, cebolla yo les voy a poner el link de cómo se salcocha el pollo pueden hacerlo con gallina, con pavo o sea guajolote, hasta con puerco pero pues yo los voy a hacer de pollo vamos a dorar las almiendras, miren hay mucha gente que acostumbra a freírlas, las freíen con manteca pues a mí no me gusta usar mucho la manteca y tampoco quiero que tenga tanta grasa y las voy a poner en el comal para dorarlas unos dos minutos, perdón dos segundos, tres aproximadamente a ver entonces como dos minutitos nada más, ya había dicho dos segundos no nada bueno que queden así doraditas, hay que cuidar que no se quemen para que no vaya a agarrar ese olor y el sabor que tiene cuando algo se quema, entonces que se doren y las vamos a ir poniendo en otro recipiente fíjense que en estos comal, estos que estoy utilizando el comal de barro ya lo curé, yo tengo un link de cómo curar las ollas, es exactamente igual cómo curar el barro, ya le ponen su ajo, así como le explico solo que este pues si tiene donde remojarlo, yo lo puse en el fregadero y ya que hirvió el agua se lo eché encima después que le unté el ajo entonces también les voy a dejar el link de cómo curar sus cazuelas, sus ollas ya es el mismo procedimiento para todas ellas, yo daño que las uso y nunca se han roto o se me han quebrado por usarlos en el fuego bueno, cuando ya esté lista la almendra vamos a continuar dorando los demás ingredientes para aprovechar el comal y el fuego, pues vamos a poner de una vez los demás y los vamos a dorar todo, el cacahuate, pueden utilizar lo que venden con cascarita lo pelan y ese ya lo venden pelado, entonces lo doramos y ya después vamos a continuar con los chiles vean el cacahuate ya está, ya está quedando más cafecito la nuez y la almendra le faltan como unos segunditos más y ya lo voy a sacar para poner directamente ya a la licuadora ahora vamos a asar la cebolla, los 6 dientes de ajo y vamos a empezar a asar también los chiles, como les dije hay que los fríe pero pues yo los voy a hacer asados en una sartén ponemos a calentar aceite del que ustedes acostumbren usar y como les dije si no con manteca y vamos a sofreír las pasitas hasta que queden así infladitas como un globo vean como inflan, cuando ya hacen todas así como unas pelotitas ya están listas los chiles mulatos y el chile morita si los voy a sofreír porque son duros y si lo asamos va a quedar más duro entonces los sofreímos igual nada más que cambia un poquito el color inmediatamente los sacamos igual que los chiles moritas ahora en el mismo aceite donde sofreímos las pasitas y el chile vamos a freír los plátanos así los dos así en rodajitas y después ya vamos a empezar a licuar todos los ingredientes ahora ponemos en él con más las especias el comino, el anís, los clavos y la pimienta gorda así nada más un minutito y lo vamos a licuar ya con todos los demás ingredientes ahora vamos a empezar a licuar todos los ingredientes la nuez, la almendra, el cacahuate, la pasita con los chiles poco a poco pues porque no entra toda la licuadora y ya lo vamos a ir agregando a la cazuela en la misma sartén le ponen otro poquito de aceite pues porque ya se gastó con lo que estuvimos friendo y vamos a sofreír las galletas que quedan doraditas y ya las sacamos y metemos el medio bolillo en rebanadas también así para sofreír continuamos licuando ahora le puse lo que faltaba, chile, plátano, las galletas, el pan y así van licuando poco a poco y cuando terminen ya lo van poniendo en la cazuela y vamos a ponerla al fuego los tres cuartos de taza de ajonjolí los vamos a dorar también un poquito como vean que ya cambió un poquito el color que está más oscurito ya lo quitamos un cuarto de taza lo vamos a licuar con lo demás de los chiles y todo y lo otro va a ser para decorar nuestro plato le ponemos el ajonjolí, por eso dicen el ajonjolí de todos los moles la rajita de canela la ponen igual en el comal y esta no la voy a licuar, se la voy a poner directo al mole y vamos a poner también la tablilla de chocolate ya en trocitos para licuar todo lo ponemos ya al fuego, le ponemos sal al gusto movemos bien la canela que se tostó también en el comal se lo vamos a poner nada más para que le de otro saborcito y lo sacamos el chocolate ya se licó junto con todos los demás ingredientes vamos a dejar unos 15 a 20 minutos cuando vean que ya tiene una grasita encima y el color está más oscurito es que ya está listo ya lo tenemos listo y ahora vamos a poner el pollo y lo vamos a cubrir todo con el mole y lo vamos a acompañar con un arroz rojo les voy a dejar el link también de cómo se prepara pues aquí tenemos nuestro mole casero vamos a probarlo, huele muy rico pueden hacerlo, les dije, de pavo o sea guajolote de puerco, de gallina vamos a probarlo con su arrocito huele riquísimo este mole lo pueden comer con un francés con baguette con una tortilla de las de comal hechas a mano más rico todavía con lo que quieran con lo que más les guste me da muchísimo gusto haberles compartido este tutorial fíjense que en muchos lugares muelen todo esto todos los ingredientes en un metate y después lo llevan a un molino para que ya les quede todo listo y hacen una pasta y los que no tenemos el metate o no podemos poner el esfuerzo pues en la licuadora muchas gracias por cada mensaje que me han mandado tan bonito pues ya estoy gracias a Dios recuperándome cada día más ya el nuevo look ya crecerá y bueno pues un mensajito como siempre valoren lo que tienen a quienes tienen no esperen el último momento porque la vida se puede ir en un minuto hoy sí que el ejemplo de lo que yo viví de este derrame cerebral que fui afortunada porque a los dos meses y medio pues estoy bastante bien gracias con este el mole que queda pueden hacer moladas enchiladas de mole chilaquiles con mole lo que ustedes quieran hasta tamalitos de mole muchas gracias les envío un gran abrazo y un beso gracias gracias gracias